Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío Sentado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío Yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pechillo Sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto Si me ven, oigo la frente en alto, y si me ven, que aún sigo yo cantando Es porque aunque lloré, y es porque aunque sufrí Lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí Fue mi confianza en él, fue la certeza de saber Que Dios jamás olvidaría mi dolor Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida Porque mi vida está guardada en su amor Yo de repente me quedé sin nada Yo que tal vez un día tuve todo Apenas me quedó mi llanto, mi guitarra Y un buen día de esos pocos Yo de repente me quedé tan solo Yo de repente me quedé vacío Sentado en un rincón cualquiera del destino Muriéndome de frío Muriéndome de frío Y si me ven, oigo la frente en alto Y si me ven, que aún sigo yo cantando Es porque aunque lloré, y es porque aunque sufrí Lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí Fue mi confianza en él Fue la certeza de saber Que Dios jamás olvidaría mi dolor Todo se derrumbó, mi cielo se nubló Pero mantuve el horizonte de mi fe Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida Porque mi vida está Porque mi vida está Guardada en su amor Fue mi confianza en él Fue la certeza de saber Que Dios jamás olvidaría mi dolor Todo se derrumbó, mi amor Todo se derrumbó, mi cielo se nubló Pero mantuve el horizonte de mi fe Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida Porque mi vida está Guardada en su amor Guardada en su amor Guardada en su amor Uuuu ¡Adiós! 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 ¡Adiós!